Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a este primer encuentro de creadores a escena en el que bueno desde la obra de cine de la Universidad de Valencia y con la colaboración de Rafa Malhuenda vamos a proponer algunos jueves de aquí a final de año diferentes encuentros con autores y autoras del audiovisual y tenemos la gran suerte de empezar hoy con Pilar Palomero que ha sido uno de los nombres estrella de este año 2020 que aparte de todas las cosas que ha traído pues bueno también está trayendo cosas muy interesantes y de la mano de Pilar pues bueno hemos tenido el estreno de las niñas que entre otros muchos agardones se alzó con la vidnaga de oro a mejor película en este pasado festival de Málaga. Así que bueno pues me encantaría ahora que tanto Pilar como Rafa aparezcan en vuestras pantallas y dar inicio a esta charla. Os recuerdo que tenéis que tener el resto del público tanto los micrófonos como las cámaras desactivados en el chat que tenemos aquí a la derecha podéis incluir las preguntas que queréis hacerles y bueno a lo largo de la charla os daremos paso para hacer esas preguntas. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros en la preparación de este encuentro y nada aquí os dejo. Hola buenas tardes y muchas gracias a todos por estar ahí acompañándonos y espero que participando después incluso y quería dar las gracias especialmente a Pilar Palomero por haber accedido a tener este encuentro dentro de este marco del aula de cine de la Universidad de Valencia. Lo cierto es que yo quedé, creo que es lícito decirlo así, impresionado por las niñas cuando la pude ver en una proyección en Valencia en los cines LIS tras la cual participaba Pilar en un coloquio con el público. Me gustó mucho ver las reacciones del público, cómo se relacionaban con la película, cómo se sentían emocionalmente multiplicados en la historia que estaba proponiéndonos Pilar y desde aquel momento y dado que Sara me había ofrecido la posibilidad de tener estos encuentros pensé que me gustaría mucho Pilar que fueras quien abriera los encuentros porque realmente como decía alguien, te comentaba entre el público de los cines LIS, decía es que para ser una primera película está muy bien y yo pensaba, de hecho lo dije en mi intervención, que no para ser una primera película y para ser una octava película y para ser una décima película si nos ponemos. Es decir, la película desde mi punto de vista y la vi aquel día y la he vuelto a ver es una maravilla en cuanto a cómo está estructurada, en cuanto a cómo están hiladas las secuencias, cómo están trabajados los elementos que están contando la historia de esta niña que inicia su camino hacia una pérdida de la inocencia o de una parte de su inocencia, todavía es un momento temprano con 11 años para perderla toda de golpe. Pero bueno, todo esto me parecía y no es que me parecía, estoy convencido, esto es puro cine, esto es lo que amamos en el cine. Cuando se nos cuenta una historia de este tipo y se hace poniendo en juego todos los elementos expresivos que da el cinematógrafo por recurrir a la palabra, aunque puede sonar un tanto arcaica hoy. Pero bueno, a mí me sigue gustando hablar de cine. Recuerdo que en una conversación con Enrique Urbizu en una ocasión cuando hablábamos de, bueno, están las películas, están las series, y le preguntaba a un periodista ¿y tú cómo distingues cuándo haces cine y cuándo estás haciendo televisión? Y al final Urbizu decía, no, el cine es el lenguaje. Y efectivamente lo que encontramos en las niñas es puro lenguaje cinematográfico de principio a fin. Yo, como se puede percibir, estoy fascinado con las niñas y bueno, estoy convencido de que al público le ocurre exactamente igual. Recuerdo aquella sala, como decía, en los lees llenas de gente, hasta donde se podía, por las medidas de seguridad naturalmente, pero estaba, era lleno y bueno, la emoción se palpaba en el ambiente después de ver la película. Entonces la propuesta de este encuentro va por la línea que podamos hablar con Pilar y podamos conocerla mejor y saber quién es la persona que hay detrás de las niñas. Es su guionista, es su directora, probablemente es más cosas. Su formación en la ECAM fue como directora de fotografía, si no me equivoco. Corrígeme Pilar, a placer si me equivoco en algo. Bueno, después, como comentábamos antes, me resulta muy interesante el máster que hiciste con Belatar y llegado al punto quizá podrías contarnos un poco algo sobre ello. No sé si el encuentro con él implica un punto de inflexión en tu concepción del cine o no, pero bueno, luego podremos entrar en ello. O ya mismo, si quieres, no sé si quieres empezar diciendo tú algo y pasamos a hablar de todo esto y de la película. Sí, bueno, lo primero agradeceros, agradeceros por invitarme a esta charla y también, bueno, por todo lo que acabas de decir que me emociona mucho. Ya me emocionaste mucho en aquella charla de los Cines List y que, bueno, un placer estar aquí y que ojalá, pues, lo que hablemos ahora pueda ser de utilidad para todos los que nos están escuchando. Yo estoy convencido porque la película me parece modélica y tu trayectoria, lo poco que conozco hasta el momento, pero podremos abundar en ello, me resulta muy interesante también, ¿no? Cabe decir que naciste en Zaragoza en el año 80, ¿vives en Barcelona? Sí, ahora mismo estoy en Barcelona. Y, bueno, aunque la pregunta pueda sonar un poco atópica, pero me ha resultado muy interesante. ¿Cómo vas descubriendo que existe el cine y que tú quieres formar parte de todo ello? Contando historias. La verdad es que no lo sé, no hay un momento concreto en el que me diera cuenta. Sí que es verdad que desde pequeñita me ha gustado mucho escribir y que, bueno, muchas veces en lugar de atender en clase estaba escribiendo mis novelas, mis cómics y me contaba, o sea, me gustaba mucho contar historias y yo pensaba que quería ser escritora. Y estudié filología hispánica primero por esta cosa que había también y que hay de la mentalidad de tener tu título universitario. Fue una maravilla de carrera también, ¿no? Pues por poder conocer la literatura española y, bueno, y ahí poco a poco a mí me gustaba mucho el cine, veía muchas películas. No tenía en mi entorno nadie que me introdujera de manera especial al cine ni nada, pero era una atracción que yo sentía. Y, bueno, yo creo que si hay algo así como un momento clave fue que en el año 2002 Vigas Luna organizó unos talleres en Zaragoza y me presenté. Había que presentar una estrella de tres minutos, un guión de tres minutos y, bueno, nos seleccionaron a un grupo de, no sé si éramos 16 personas y ahí empecé a darme cuenta, pues que quería contar historias pero a través de las imágenes. Y, de hecho, por eso estudié dirección de fotografía, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué edad podías tener en ese momento? Pues tenía, estaba estudiando la carrera, estaba, pues tendría unos... ¿Tendría la carrera? Sí, tendría ya, ya estaba acabando, tendría unos 22 años. De hecho, yo empecé, bueno, claro, si tenemos en cuenta que lo normal es empezar a estudiar cine ya, pues, bueno, en el instituto o incluso ya empezar directamente a los de 18 años, yo empecé a estudiar cine ya casi con 23, 24. Primero, eso, me licencié en filología hispánica, hice un curso también en la Universidad de Jaca, que lo dio, le impartió Ignacio Martínez de Pizón y Dalí Tureba. Entonces, bueno, a través de estos pequeños cursos y de esta experiencia con Vigas Luna, ahí poco a poco fui decidiendo, pero todavía no era, o sea, no decidí que quería ser directora, ¿no? De hecho, mi primer planteamiento fue ese, ¿no? El de la imagen, el de centrarme en cómo contar historias con las imágenes. Martínez de Pizón, que acabas de mencionar, además de novelista, es guionista de cine también, o lo ha sido en ocasiones. Y supongo que el encuentro con él y con David tendría que ver con alguna de las películas en la que participaron ambos, o no, o venía cada uno por un lado. Sí, era un curso que organizaba la Universidad de Verano de Zaragoza, en Jaca, y era un curso de tres días. De hecho, este fue el primer curso que hice jamás sobre cine. Y era sobre adaptación cinematográfica y hablábamos mucho de carreteras secundarias y la verdad que ayer fue la primera vez que escuché también, pues bueno, términos que jamás había oído, ¿no? También hoy en día hay términos a los que estamos más acostumbrados, ¿no? El lenguaje audiovisual creo que se ha globalizado también, ¿no? Pero bueno, sí que hablábamos de escaleta y de tratamientos, de sinopsis y todo esto. Bueno, yo más que nada menciono lo de los cursos también porque para cualquiera que quiera estudiar cine, yo creo que esa es la mejor manera de o ver si es lo que le interesa, ¿no? Asistir a este tipo de charlas. También me acuerdo que Luis Alegre organizaba en Zaragoza unos ciclos que se llamaban Yo Confieso, que ahora se llama La Buena Estrella y que traían a directores a Zaragoza. Yo todo esto iba y escuchaba, pues tuve la suerte de ver a Borau, dar una charla, a Ferranotrueba, bueno, a un montón de directores que trajeron allí a Zaragoza y la verdad que, bueno, cada vez me fueron dando más ganas y fui dándome cuenta que quería intentarlo. Intentarlo porque, vamos, es un camino muy largo y difícil, pero bueno, merece la pena, creo yo. Sí, desde luego, a la vista está. Y de ahí es cuando ya decides matricularte en la ICAM a partir de sus cursos. Sí. Y en la ICAM optas por la fotografía. Sí, en la ICAM opté por la fotografía. La verdad que también fue un año que había acabado de ver American Beauty y estaba fascinada con el trabajo de fotografía en la película y bueno, y sí que sentía que era algo sobre lo que no conocía absolutamente nada. Y en los pequeños cortos que habíamos grabado en el taller de Vigas Luna, pues claro, yo tenía este recuerdo de imaginar algo e intentar reproducirlo y ver que no lo conseguía, ¿no? Que había ahí como algo, pues eso, me faltaban las palabras, ¿no? Para poder contar las historias a nivel visual. Y empecé allí en la ICAM que la verdad que, nada, yo, o sea, lo bueno que tiene la ICAM que en una misma clase, bueno, en esos momentos porque hacía muchos años, en la misma clase estábamos gente con muchos niveles, ¿no? O sea, de experiencia y yo llegué con muy poquito, ¿no? De experiencia, no había estado nunca en un rodaje profesional y para mí la ICAM fue eso, sobre todo el rodar, rodar, rodar y rodar porque hay muchísimos cortometrajes y yo me apuntaba a todos desde, sobre todo de eléctrico, de auxiliar, y también es otra cosa que recomiendo a cualquiera que quiera estudiar y hacer cine, meterse en todos los rodajes que puedan, ¿no? Para mirar, para ver qué se aprende, es cómo más se aprende, yo creo. Y diversificar es bueno, ¿no? Es decir, quizá lo que habría sido de cajón, entre comillas, es que si te gustaba escribir hubieras optado por guión. Sin embargo, teniendo ya esa parte cubierta, tu ambición en el mejor de los sentidos te lleva a abrazar el lado en el que sientes que tienes una carencia por esa experiencia que contaba, que, bueno, pues al final las imágenes no acababan en aquellas primeras experiencias de reflejar lo que tú querías. Sí, fue algo tan poco meditado, ¿no? O sea, como no era, lo veo ahora, ¿no? Pero en ese momento no era tan consciente, así que me atraía mucho y también tengo que reconocer que lo veía tan difícil poder llegar a dirigir que quizás me faltó también esa fuerza para decir yo quiero dirigir, ¿no? Como que fui dándome cuenta poquito a poco, pero claro, es que yo creo que también ha cambiado mucho, pero hace 15 años era bastante más raro estudiar audiovisuales, había mucha menos gente que estudiaba audiovisual y eso que ya había habido un boom, ¿no? A raíz de Amenábar, ¿no? Y todo lo que se genera a raíz del estreno de Tesis, pero bueno, que todavía seguía siendo algo no tan común como es ahora. No había tantas escuelas de cine tampoco, que bueno, parece que estoy hablando de hace 40 años, que es hace 15 años, pero bueno, sí que hay un cambio, ¿no? Sí que hay un cambio importante. Sí, sí. Y entonces terminas en la CAM y ¿cómo es la conexión con Sarajevo? ¿Cómo decides irte allí y hacerlo del máster de Tesis? Sí. Bueno, eso es muchísimo más tarde. A Sarajevo fui, porque yo terminé en la ECAM en el 2006. Soy de la novena promoción. Entonces yo estudié fotografía y a la vez que estudié fotografía, es cierto que dirigí mi primer corto, que se llama Sonrisas, que fue una experiencia durísima, la verdad que muy traumática. Pero bueno, fue bien luego a nivel de festivales, era cuando había diferencias todavía en los festivales de cine o vídeo. Y ahí poco a poco ya me picó el gusanillo, hice algún otro corto, el de niño balcón. Pero bueno, yo básicamente estaba trabajando ya en el equipo de cámara, sobre todo en publicidad y en videoclips. Trabajaba de videoasis, de auxiliar. ¿Y qué ocurrió? Pues que me tocó de lleno la crisis de 2007-2008. Y sí que fue un momento en el que, bueno, en el sector audiovisual se notó que fue devastador, sí, totalmente. Y bueno, me surgió la posibilidad de regresar a Zaragoza, porque yo esto estaba viendo en Madrid. Allí comencé a trabajar de guionista de programas en Aragón Televisión, y de profesora en la Universidad de San Jorge. Y bueno, cosas de la vida, pues yo admiraba, admiro mucho a Belatar, al director húngaro. Y un alumno me comentó un día que había visto que Belatar iba a abrir un programa de doctorado y que había que enviar una inscripción. Y dije, oye, qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilloso tiene que ser poder aprender de Belatar y poder hablar con el de cine y con un montón de directores que iban a estar presentes. Entonces, me apunté y para mi sorpresa, pues me llegó un día un email de Belatar que me daba la bienvenida allí a la Film Factory. Y así fue como me fui, pero esto fue eso, 2013. Y yo creo que fue fundamental. O sea, yo creo que si no, no hubiera podido empezar con el guión de las niñas por una cuestión de tiempo, de logística, de... Bueno, hay muchas cosas que tuvieron que ver, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos da pie esto ya para ir a la génesis de las niñas? Es decir, si estableces que ese encuentro con Belatar... Bueno, antes de pasar a ello, ¿podrías contarnos un poco en qué consistía? ¿Qué hacíais? ¿Cómo estaba estructurado? Sí, fue una aventura. O sea, la verdad que fue una aventura. Ya no existe. Es que no se le puede llamar ni escuela, ni doctorado. Más bien era una experiencia cinematográfica. Entonces, Belatar... ¿El qué, perdón? Decía, asociado al festival de Sarajevo. No, bueno, en realidad no tenía nada que ver. O sea, sí que hubo colaboraciones, pero no dependían el uno del otro. Sí, pero sí que es cierto que Belatar sí que es un personaje bastante quijotesco, ¿no? Y se propuso levantar este proyecto educativo, ¿no? En el que él quería, bueno, quería... Su idea era, pues, bueno, elegir a 16 cineastas de todo el mundo. Y su premisa era que el cine no se puede enseñar, ¿no? Que, o sea, se puede enseñar, pues, bueno, el lenguaje audiovisual, ¿no? Pero luego la sensibilidad depende de cada uno. Y que él no puede enseñar a alguien a ser un cineasta, pero sí que podía ayudar a gente en la que él podía sentir que podía influirles o animarles, ¿no? A guiarles, a encontrar su voz, a encontrar qué pueden decir y aportar, ¿no? En... como cineastas. Y entonces, pues, bueno, montó este lugar allí. Que digo, no llamo ni escuela porque es que no llegaba a ser una escuela. Era un proyecto súper utópico. Un sueño, fue un sueño hecho realidad. La verdad que me parece increíble haberlo vivido. Y le estaré a Belatar eternamente agradecida. Y a mi familia también, que me apoyó para poder ir. Pero es que vinieron una serie de directores. Venían 15 días allí, a Sarajevo. Y lo que hacíamos era prácticamente convivir con ellos. Porque aparte de cómo es la ciudad, que es más una ciudad pequeña. Y, por ejemplo, pues vino Guzmán Sán. Estuvo 15 días charlando. Venía, estábamos allí en lo que había sido el parlamento de Sarajevo. Y era donde dábamos las clases. Entonces, veíamos las películas de los directores que venían y luego charlábamos. Y eso, pues, estuvimos con Tilda Swinton, con Guzmán Sán, con Carlos Raigadas, con Jonathan Rosenbaum, Yamiche Elfrodon. Bueno, la lista es... Los nombres son increíbles. O sea, yo a veces estaba allí y decía, esto es un sueño. O sea, esto es increíble. Entonces, bueno, eran sobre todo eso, charlas, charlas, charlas. Hablar mucho sobre cine. Y luego aprender mucho de esos... Porque hubo dos promociones. Esos 30, en total, más o menos. 30 alumnos o miembros de ese grupo que hicimos. Que era gente de todo el mundo. Desde Islandia, Japón, Singapur. Y claro, pues, fue todo un proceso súper enriquecedor, ¿no? Porque era una experiencia de 24 horas sumergidos, inmersos en el cine, rodando nuestros proyectos, compartiendo nuestros guiones. Y, bueno, yo creo que para todos los que participamos en aquello, claramente hay un antes y un después, sí. ¿Seguís en contacto? Sí, sí, sí. Hicimos un colectivo que se llama Bistrick Seven. Bistrick Seven es la dirección de donde estaba la escuela, donde está el parlamento, donde hay imágenes de Tito. Y se llama así por el lugar. Y hemos hecho algún proyecto colectivo. Ahora estamos preparando otro ómnibus, ¿no? De estas películas que están formadas por varios cortos. Y nuestro objetivo es seguir colaborando y seguir haciendo... Es un grupo bastante experimental. Bueno, estamos muy influidos por todo lo que Vela sí que nos enseñó mucho. Esto que decía él de que el cine se puede enseñar en realidad sí que nos enseñó mucho respecto a eso, ¿no? Lo que es el cine, lo que significa el cine y sobre todo a aproximarnos al cine con ese respeto, amor y pasión, ¿no? Porque al final yo creo que es esto, ¿no? Que es algo muy vocacional y que creo que es una mirada interesante a la hora de aproximarse a hacer películas. Y todos los que integráis el colectivo, ¿participáis de una misma idea sobre el cine o sois más heterogéneos en cuanto a... Es decir, no sé si los demás han hecho películas ya o las tenían. Y si el tipo de cine que hacéis confluye de alguna manera o no, o realmente confluís para las experiencias comunes, pero luego cada cual lleva una orientación distinta con respecto al tipo de películas que hace. No, yo sí, es cierto que somos bastante heterogéneos. Sí que tenemos gustos bastante distintos, ¿no? Luego se crean conexiones más particulares, ¿no? Y sobre todo que hemos aprendido muchos los unos de los otros. O sea, yo me siento profundamente influida por muchos de mis compañeros, de los que de repente me mostraron la película de un director o directora y que me influyera de manera especial, ¿no? Y esto ha ocurrido mucho. Compartimos algunos rasgos, pero bueno, sí que creo que entre todos hay un cierto... Creo que nos gusta mucho un ritmo que sí que es un poquito más próximo al cine de velatar, ¿no? El slow cinema que le han puesto la etiqueta ahora, ¿no? Un poquito. Sí, que no falten etiquetas. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues regresas y el proyecto de las niñas es casi inmediato o pasa un tiempo. ¿Cuál es la génesis de las niñas? Bueno, la génesis es un proyecto que yo tenía en la cabeza desde hacía muchos años. Y yo, bueno, lo he contado, lo hablamos el día del Cine List, lo he contado también en varias entrevistas, que todo, o sea, el momento concreto en el que podríamos decir que nació fue cuando yo me encontré aquí el cuaderno de religión, ¿no? En el que estaba esta redacción que aparece en la película. Pero bueno, sí que es algo, era la idea de hacer una película sobre mi educación y cómo sentía yo que había sido aquel año, en 92 o principios de los 90, y los mensajes tan contradictorios y extraños que yo y otras personas de mi generación habíamos recibido. Era algo que llevaba dándole vueltas muchísimo tiempo. De hecho, uno de los primeros recuerdos que tengo de estar ahí en Sarajevo es de estar con dos compañeros explicándoles que yo quería hacer esta idea. Y bueno, sí que hubo un día que vino, es que yo con los nombres soy terrible, es un distribuidor, es el dueño de Films Boutique, Jean Christophe. Sí, yo coincidía con ellos en Berlín, en el festival. Jean Christophe, pero el apellido ahora no me está viniendo a la cabeza. Jean Christophe, bueno, el caso es que él nos hizo un ejercicio en clase, nos propuso hacer un pitch. Yo ya hice el pitch de las niñas y ahí me di cuenta que sí, que quería hacer esta historia, pero no tenía ni guión ni nada. Y luego ya hice un corto con Inicia Films, con Valéry Delpierre, en el 2014, que se titula La noche de todas las cosas, que lo hice mientras estaba aquí en Sarajevo y que de hecho Belatar también me ayudó, lo rodé con varias personas que estaban conmigo en Sarajevo, compañeros. Y bueno, la experiencia con Valéry fue muy buena, Valéry Delpierre es la productora de Inicia Films. Y cuando terminamos el rodaje le comenté, le dije, pues mira, ella estaba desarrollando verano del 93 en ese momento y estaban escribiendo el guión. Y yo le comenté que tenía esta idea, le hice un pitch de, nada, fue una charla. Oye, Valéry, mira, yo tengo una idea, la que me gustaría que fuera mi primera película, que trata sobre cómo fue la educación para mí y para muchas personas que conozco, a principios de los 90, en el colegio de monjas y se mezcla en la sociedad. A Valéry le interesó mucho y la verdad que hemos ido de la mano en este desarrollo, que ha sido largo y que hemos tenido que tener mucha paciencia también, porque también ha habido muchos noes en el camino. Y bueno, pero así fue como nació, ¿no? Así que he tenido la suerte que, bueno, la suerte que yo ya conocí a Valéry porque ya habíamos trabajado en el corto y que no fui con un guión a una productora, sino que lo fuimos desarrollando juntas poco a poco. Sí. ¿Y iniciáis rodaje cuándo? El rodaje se inició en julio de 2019, hace un año y tres meses. Pasa todo ese tiempo, sí, hasta que podéis llevarlo a cabo. Me llama, iba a decir que me llama mucho la atención, pero con todo el mundo con quien hablo me dicen lo mismo todos, nos llama mucho la atención el maravilloso casting. Es decir, cómo se consigue esa naturalidad en las reacciones de todas las niñas, en realidad. Desde luego, André, está magnífica. Pero luego, cada reacción es lo que nos está dando esa atmósfera de veracidad que estamos asistiendo casi documentalmente a esos encuentros entre las niñas donde están jugando, donde están hablando de sus cosas, donde están poniendo música. Me parece casi inverosímil, pero es magnífico. Bueno, y las monjas también están fenomenal. Bueno, Natalia de Molina, por supuesto. Y todo el mundo. Es que el casting, creo que hay una parte del casting que construye el personaje con los tipos. Es decir, con la elección de la fisonomía de cada una de las actrices. Y luego hay, desde luego, naturalmente, otra parte que tiene que ver mucho con cómo interiorizan el guión. Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo reúnes a este maravilloso grupo de personas y de personas con tanto talento. Y luego, cómo es el trabajo con ellas en el rodaje. Bueno, yo la verdad que con el casting, con las niñas y luego también con Natalia, con Francesca, yo estoy viviendo un proceso de enamoramiento absoluto. O sea, yo estoy súper contenta porque no me canso de hablar de ellas, de lo bien que lo han hecho. Y la película, claro, obviamente, un director siempre a veces se siente frustrado. Esto no salió como yo quería, tal. Pero lo bueno que tengo es que las veo y me gustan tanto de ellas, que no soy objetiva. Igual está feo que yo diga, me encantan, están maravillosas, pero es que de verdad. Y creo que también tiene que ver porque me lo han hecho pasar también en el rodaje. Y me han hecho que disfrute tanto y me lo han hecho todo tan fácil. Algo que yo pensaba que iba a ser muy duro. Todo el mundo decía, tu primera película es algo durísimo, tal. Y que yo creo que es una mezcla de todo. Pero sí que es cierto que creo que hemos tenido... No sé si la palabra es suerte, pero es que son maravillosas. Es que son... Cuando yo escribía el guión, han dado mucho más de lo que yo me podía imaginar. Y a ver, el proceso fue muy largo también porque yo sé que tenía claro que había que hacer un casting muy concienzudo. Porque sabía que no iba a ser una cuestión de dirigir, que también, pero no exclusivamente, sino más bien de elegir bien a quienes iban a interpretar a cada una de las niñas. Porque, claro, es lo que tú decías ahora, ¿no? Pues, Andrea, yo cuando la conocí es que ya me di cuenta que es Celia, ¿no? Es como yo me imaginaba Celia. La forma que tiene de moverse, la forma que tiene de mirar. Que ella misma es así, ¿no? Esa timidez que tiene, pero a la vez esa alegría cuando está con sus amigas. Entonces, claro, costó mucho encontrarlas. Estuvimos casi siete meses y ahí pues también tuve... No tuve, porque somos un equipo y... Pero sí que, bueno, que estábamos todos en el mismo barco, ¿no? Todos remando en la misma dirección, desde producción. Tanto Alex Lafuente como Valerio Delpierre y Uriel Wisnia, el director de producción, pues tuvimos claro que si había que estar siete meses como estuvimos haciendo castings, había que hacerlo. Y así se hizo y cada fin de semana venía a Zaragoza Gisela Kren, que es una directora de casting de Barcelona. Y hicimos un anuncio público en Zaragoza, en la televisión y en el Heraldo de Aragón. Y la verdad que, bueno, es que vimos a casi mil chicas. Y fue, aparte de que fue muy bonito ver cómo se volcaba la gente, la ilusión que había. Y luego, pues eso, fuimos buscando, pues no sé, te puedo contar, pues eso, con Cris, por ejemplo, que Julia Sierra, que hace de Cris, la amiga de Celia, pues es que ella es exactamente como me imaginaba yo el personaje de Cris. O sea, cuando le hice el primer casting, en el segundo casting sobre todo, es que me hacía reír, me reía, porque es súper chistireta, súper alegre. Sí. Sí. No sé si me estás diciendo algo, Rafael, que... No, 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 sencillamente asiento, porque todo lo que estás contando, estoy volviendo a ver las imágenes de la película mientras lo cuentas. Y, vamos, menos que la tenga delante, sino que me estás provocando el visualizar de nuevo las imágenes. Y esa sensación que hablabas, que decías, a lo mejor está mal que lo diga yo, pero hay una cuestión de enamoramiento con todas estas personas que han participado. Pero creo que la película consigue que todos estemos en ese enamoramiento. Es decir, a mí me ocurre, yo estoy viendo a esta monja y se me cae la baba. Me parece increíble cómo cada reacción cuenta, cada mirada cuenta, las niñas, es decir, todo el mundo al final. Hasta los médicos que aparecen son los únicos hombres que aparecen en un momento por allí, por la parte de los chicos en la... Bueno, el médico es mi hermano. El médico es mi hermano. ¿Ah, sí? El médico es mi hermano, no es actor, no es actor, pero le pedí si le apetecía hacer este papel y... Sí, sí. No, sí, yo la verdad que... O sea, es complicado recibir esa naturalidad también. Sí. No, la verdad, a ver, luego también, claro, fue esta parte de buscar el casting, bueno, adaptarnos un poco a sus personalidades y adaptar y lo contrario, ¿no? Pero es que luego, además, ellas son súper talentosas porque, claro, ellas no le dieron el guión. No les dimos el guión y luego trabajamos con Rubén Martínez, que es un actor de Zaragoza y también coach. Y hacíamos, previo al rodaje, en lugar de hacer ensayos, hicimos sesiones de cómo era el año 92, cómo nos maquillábamos, expresiones... Y sí que queríamos jugar siempre, guardarnos la baza, ¿no?, del efecto sorpresa en alguna escena, pero es que en realidad luego no hizo falta porque, no sé, por ejemplo también, ¿no? En el... Bueno, claro, no, que no quiero hacer spoilers de la peli, por si acaso hay alguien que no la ha visto. Pero bueno, que sí que teníamos la suerte que ellas son muy talentosas y, aunque no sabían lo que estaba sucediendo, improvisábamos, las íbamos guiando, pero en el momento en el que había que repetir, eran capaces de repetirlo con la misma frescura como si fuera la primera vez que lo estuvieran haciendo. Y bueno, y también pues creo que es una mezcla de todo también, ¿no?, del equipo, que también... Yo sentí todo el rodaje a la gente pues remando muy a favor, ¿no?, y a la mayoría, y creo que esto fue bueno para ellas. Y luego, por ejemplo, la relación de Natalia y Andrea. Andrea es una actriz increíble. Bueno, a Natalia obviamente todos lo sabemos, ¿no? Yo por eso también me fasciné y quería trabajar con ella sí o sí. Y Andrea es una actriz increíble, tiene un talento excepcional, pero también tengo que decir que en esas miradas de Celia está también todo el talento de Natalia, ¿no? Porque en esa interpretación de Andrea está también, ¿no?, el personaje de Natalia, pues instigándola un poco y llevándola. Entonces, fueron sinergias que se crearon y que yo la verdad que vivía también... Para mi sorpresa, yo las viví en el rodaje, pues había momentos en los que me sorprendía, ¿no?, de uf, qué bonito este momento entre ellas, ¿no? Que se me ponían los pelos de punta y yo decía, ojalá, ojalá, si se me ponen a mí, espero que ojalá consiga que les diga que pueda emocionar a alguien, ¿no? Pues misión cumplida, porque sí, es muy emocionante la película además. Y esa relación es verdad que es muy bonita. No dudas un segundo que son madre e hija, aunque los que nos dedicamos al cine en una u otra faceta siempre quizás somos un poco más conscientes de que estamos viendo una representación, algo que es construido, y sin embargo fluye todo con una naturalidad pasmosa. Por eso te hablaba antes de si había habido algún juego de técnica documental para captar... A mí me llama mucho la atención, sin hacer spoiler, pero hay un momento de juego entre las niñas, las jóvenes y las más pequeñas y las otras un poquito más mayores, la hermana mayor y las otras, donde hay un cambio de tono radical y bastante determinante porque dispara cosas en la película. Y me llama mucho la atención cómo ese paso de un tono al otro, de un tono divertido, donde todo es desenfadado, a meter el dedo en la llaga de una herida, y de algo que va a estimular una cierta pérdida de inocencia o un inicio de una pérdida de inocencia. Y el paso de un tono al otro es magnífico. Está fluyendo la escena de tal manera que parece que estás allí sentado con ellas en el juego y hasta emocionalmente te implicas tanto que hasta te asusta la tensión que se genera en el momento en que se dicen determinadas cosas. Para mí esto es un prodigio. Es decir, cuando hablábamos de aquello, del comentario de no, no, es una primera película estupenda. Y yo decía, pues, es que esto, conseguir esto, esto lo hacen los cineastas con mucha experiencia y muchas películas exactamente iguales. Es decir, esto no es superable. Ay, pues, mira, me emociono yo ahora. Pues, muchas gracias. A ver, la verdad es que esa escena fue muy... fue muy bonita de grabar. Bueno, bonita e intensa, ¿no? Y ahí lo que hicimos es la escena... Están jugando al yo nunca, ¿no? Para si hay alguien que no ha visto la película. Y ahí, pues, claro, en función de cómo era la escena lo hacíamos de una manera u otra. Hay escenas que igual están ellas jugando a maquillarse y ahí tratábamos de ser invisibles y que ellas estuvieran jugando con todo lo que ellas sabían ellas, ¿no? De expresiones que no se podían decir, todo esto. Pero en esta escena en concreto, que, claro, sí que estaba muy... O sea, en realidad es muy fiel al guión, ¿no? Aunque le improvisamos, la aproximación respecto al acting fue de una improvisación, pero había que llegar a unas frases concretas de diálogo porque, bueno, contaban cosas importantes para que la trama fuera avanzando, ¿no? Para que siguiera... Para, bueno, comenzar la historia de Celia. Y ahí lo que hicimos fue muy curioso porque lo primero que hicimos con Rubén fue ponernos a jugar al yo nunca, de verdad. Ellas no sabían lo que iba a pasar. Ellas no sabían nada. Entonces, hicimos un yo nunca de verdad y luego ya, pues, lo que hicimos... Hay parte en la que están jugando a ellas al yo nunca de verdad y cuando ya empieza un poco a... Y ahora era necesario, ¿no? Este momento en el que dijeran cosas más concretas. Pues, porque, claro, entre ellas esta cosa sí que no se soltaban mucho porque les daba apuro que era el meterse las unas con las otras, ¿no? Como que no querían porque se caían muy bien, se llevaban muy bien y no querían. Entonces, nos poníamos, o Rubén o yo, a hacer los personajes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues, yo le daba réplica a Clara y la pinchaba para que ella me dijera pues estas cosas poco feas, ¿no? Y luego lo contrario con la reacción de Andrea, ¿no? Pues la pinchaba también un poco más para que respondiera. Pero, bueno, dicho esto, lo que te comentaba antes que el efecto sorpresa duraba la primera toma y luego ellas continuaban... Mantenían el tono totalmente, ¿no? Y aportaban más. Por ejemplo, Julia ahí que es un... Bueno, que está Cris, ¿no? Que es la que media un poquito entre esa situación tensa. Pues, bueno, defendía a su personaje, ¿no? Como mediadora y ella... Por eso siempre digo que aunque sea su primera peli son actrices totalmente porque... Increíble. Sí, se modula... Se les podía modular, ¿no? Las emociones de... Insiste más aquí o... Y... Y... Y bueno, fue muy... Fue muy intenso eso. Hubo lágrimas por parte de todo. De todas, yo incluida. Pero bonitas, ¿eh? De... Sí, sí, sí. De la emoción de haber logrado captar al final esos momentos tan bellos que te construye una película como esta, ¿no? Bueno, y luego un trabajo de montaje también con Sophie Scudet muy importante, ¿eh? Porque, claro, sí que rodamos... O sea, sí que hubo una aproximación muy documental. Entonces, estamos hablando de una escena que en la película dura, no sé, siete minutos, pero que igual teníamos ahí... pues fácilmente podríamos tener tres o cuatro horas de material rodado. Y bueno, pues... ¿no? O sea, que... Qué importante, ¿no? Es cada departamento y esa sintonía, ¿no? Con la gente. Porque ahí Sophie hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Rescata... O sea, acompañándome, eligiendo esos momentos que iban a... que iban finalmente a quedar en la película. Sí. Y hablando de departamentos, ¿cómo trabaja una directora de fotografía que además es directora con otra directora de fotografía? Es decir, supongo que entiendo que en tu labor como directora tienes una directora de fotografía y una vez habéis tenido vuestras conversaciones funciona... Funciona con la independencia lógica del director de fotografía ni más ni menos, ¿no? Pero no hay momentos de la película donde tú tienes la tentación de corregir una iluminación por decir algo. Supongo que no es esto. Pero... Pero bueno, tú... ¿Llevaste bien no intervenir en la fotografía teniendo conocimientos totales de ello? A ver, o sea, en realidad para mí el trabajo en las niñas ha sido lo que he intentado aprovechar lo máximo posible es toda la colaboración que pudiera haber, ¿no? Entonces, o sea, de una parte, o sea, del equipo hacia mí y de mi parte hacia el equipo, ¿no? Entonces, yo hay veces que sí que le proponía a Daniela con la que yo ya había conectado, habíamos hablado y me di cuenta sobre todo que entendíamos el cine de una manera muy similar y eso es lo que me convenció sobre todo a la hora de trabajar con ella, pero sí que había momentos, ¿no? Sobre todo, me río porque era como casi una, bueno, que me decía Daniela a veces, es que me apagas todas las luces, ¿no? Porque igual sí que le proponía, oye, mira esto, ¿por qué no apagamos esta luz? Pero una colaboración así al igual que en el resto de departamentos, ¿no? O cosas como que, o igual yo un movimiento que tenía pensado y de repente Daniela me decía ¿y por qué no nos quedamos aquí? ¿no? Y lo mismo con todos los departamentos, ¿no? Por poner ejemplos también, el cartel de las niñas, por ejemplo aquí que salen con el uniforme y los labios pintados, en un principio no iban a ir con uniforme, ¿no? Fue una propuesta de Arancha Azquerro de vestuario y de Carmen Arbues de maquillaje, entonces todo esto es lo que yo creo que hace crecer la película, ¿no? Que nos vayamos proponiendo cosas, yo ahí mi función la veía como escuchar, ¿no? Y decidir, ¿no? Vale, esto lo cojo, esto no, pero no lo digo como en este sentido romántico, cursi de trabajo en equipo, ¿no? Es que verdaderamente yo creo que hay que llevarse lo mejor de cada uno de los que conforman tu equipo y sobre todo creo que un buen equipo es el que también te escucha a ti, ¿no? No tanto ya como directora de fotografía que yo no tengo la experiencia que tiene Daniela, sino bueno, simplemente a veces como cosas accidentales que ocurren, Que de repente colocamos la cámara de una manera que no teníamos pensado y descubrimos una luz que nos encanta, ¿no? Pues estar abierto a todo este tipo de hallazgos, ¿no? De los happy accidents estos que dicen los norteamericanos. Sí, hemos hablado mucho de los accidentes felices, a veces decía divinos, ¿no? Y claro, entiendo que una vez todo el equipo interiorizado la mirada de la directora, que es la que cuenta la película, lo maravilloso es cuando todos desde sus departamentos, desde sus responsabilidades, van ofreciendo cosas a favor de la mirada de la directora al final. hay una creación de atmósferas magnífica en los interiores de la casa de Celia, el espacio que habitan las monjas, exactamente igual, el pueblo, las calles del pueblo, esa caída de sombras sobre las fachadas blancas, sitúas a las personas, o al menos a mí me ocurre, me está situando constantemente ante espacios en los que he vivido y en los que he estado. Es decir, creo que la emoción, una de las emociones que transmite la película es que nos permite reencontrarnos con espacios que son nuestros. Y creo que es una de las claves que hace que uno no salga nunca de la película y esté también muy cosido a todo lo que está ocurriendo porque todo es entre comillas verdad. Digo entre comillas pero quizá habría que quitarlas porque es sabido que en el cine hay que trucar para conseguir verdad si vale la expresión y bueno pues en ese sentido el trabajo es bueno en todos los sentidos el trabajo es magnífico comentábamos antes de empezar también cómo están hiladas cada una de las secuencias cómo arranca la película con Celia moviendo los labios porque no es capaz digámoslo así de cantar todavía además no se la deja se le dice directamente bueno tú no no cantes mueve los labios que ya cantan otras y bueno no vamos a hacer spoilers pero cómo cómo es todo el camino desde ese coro con el que empieza la película al que además no llegamos a a oír en ese comienzo sino que cuando van a empezar a cantar lo que entra es lo que define la película el título que es las niñas sin más pero luego el encadenamiento viene también de maneras muy sutiles como están contando en clase y saltamos al recreo en el patio y están contando los saltos también con la coma y entra esa canción de juego infantil pero tan tan cruda de alguna manera hay cosas muy sutiles que están contando la historia que es una de las cuestiones que a mí me hace rendirme ante la película y tu talento o vuestro talento que es esa sutileza como el primer plano que vemos después de ese coro después del crédito de celías haciéndose la trenza y de espaldas enfatizando la trenza no vemos el rostro es la trenza digamos que es una celía que está poniendo un orden en una caballera que cuando quiera revelarse o transgredir ese orden va a dejarse suelta y como funcionan estos elementos me fascina de hecho mientras están rezando en clase ya se está tocando la trenza como si le doliera como si le tirara el pelo supongo que es esta la idea y como juegas con todos esos elementos como estás contando la historia a través de toda esa sutileza tan maravillosa y tan cotidiana me parece que eso es lo que es puro cine al menos desde mi modesto punto de vista pero es lo que yo admiro en el cine como no hay que verbalizar las cosas sino hay que hacer que el espectador las sienta sé que esto no es una pregunta pero no me resisto a contártelo porque me emociona cada vez que las dos veces que he visto ya la película y me seguirá emocionando ya lo sé las veces que la vuelvo a ver porque pienso seguir haciéndolo naturalmente porque es un goce continuo y y bueno pues no sé si esa idea del cine ese tipo de cine te influye de alguna manera Belatar o ya estaba en ti antes no sé si quieres apuntar algo sobre esto para que no se canse los que nos estén escuchando de oírme a mí la verdad que valoro un montón oír comentarios como el tuyo porque sí que hemos tenido mucho cuidado en fijarnos en los detalles intentar que no haya nada que esté ahí por simple cuestión estética o plástica o sea por ejemplo una bolsa la bolsa de los deberes pues esto también lo he contado en alguna ocasión estas son las bolsas que llevábamos en aquella época bueno que que hablándolo con Arantxa de vestuario llevaban las chicas que pues que eran unas bolsas muy caras eran de tela costaban en su momento 5.000 pesetas y no todas las teníamos y marcaba una diferencia entre unas y otras ¿no? entonces hemos Arantxa hizo estas bolsas para la película para que Cris y Clara que son las dos chicas pues que están tienen una una situación familiar más desahogada las llevan ¿no? entonces como que incluso todos los elementos que pueden parecer más nostálgicos de los 90 también hemos intentado que sean siempre narrativos ¿no? la cinta que le hace brisa entonces es yo no sé muy bien cómo explicar lo gratificante que es ¿no? el sentir que hay personas como a ti por lo que me has dicho ahora ¿no? y lo que hablamos el otro día pues que que os llegan ¿no? estos detalles que cuentan que añaden entonces claro creo que no puede haber nada que me pueda resultar más gratificante a mí como como directora del proyecto y a todo el equipo en en general ¿no? es una es una maravilla escucharte es justo que te sea gratificante porque porque todo nace de tu talento en mi caso es muy gratificante y no he hecho nada es decir sencillamente he disfrutado de la película entonces para mí sí que es un regalo para ti es el resultado de tu trabajo o de vuestro trabajo con lo que decía del orden y de los números y de las matemáticas me llama la atención que cuando la madre la monja reprende a Celia es con números también no le dice lo que hay en el fondo no le dice el motivo por el que quiere reprenderla sino que le pregunta sobre quebrados creo que era ¿no? no recuerdo que era exactamente pero es una reacción un tanto agresiva a través de los números y de las matemáticas y eso me sugiere una idea de un orden unos números unas oraciones cuando las hay yo creo que las oraciones tienen otra función distinta del número son menos frías y ahí yo creo que hay una fluctuación con otros temas porque creo que explícitamente tú ni niegas ni afirmas en ese aspecto sencillamente es algo que se da y que está y que pertenece al orden de la fe y es otra cuestión pero si lo de las matemáticas me llamaba mucho la atención a lo mejor porque yo nunca fui bueno en matemáticas a lo mejor tiene que ver no lo sé yo la verdad que no he sido no he sido mira hay otra parte que me resulta muy interesante y es que muchas veces pues me estoy encontrando con cosas que están y que yo no era totalmente consciente y lo que me comentas ahora lo de los números es cierto y no sé estoy pensando a mi madre ahora está jubilada pero fue toda la vida profesora de matemáticas igual tiene algo que ver no lo sé pero no reñía con números no pero sí que es verdad que mi madre o sea que yo era terrible en matemáticas y y y pues bueno era muy frustrante ¿no? el decir claro ojalá esto se pudiera heredar ¿no? mi madre es profesora le encantan las matemáticas pero nada yo no había manera y y bueno sí que es verdad que responde pues a ese mundo más ordenado ¿no? en el que pues no todo pues eh eh en el que todo tiene tiene ya una respuesta un poco o sea ya prefijada y que de repente pues Celia cuestiona eh y y sí sí que o sea pues en ese caso en que todos los números no he sido tan consciente pero sí que ha habido como muchas cositas que sí que también porque eran así ¿no? y porque yo las recordaba así y y porque las había hablado ya con mucha gente de mi entorno eh por ejemplo la canción que comentas que cantan en el patio ¿no? esto surge de de una conversación con con mi hermana y con unas amigas de recordar que cantábamos esa canción en el patio ¿no? y decir madre mía que letras ¿no? o sea que cosas cantábamos y no nos dábamos cuenta de del mensaje tan rancio y tan machista que tenía esto pero claro no nadie lo escuchaba ¿no? era lo terrible de todo no nadie hacía caso o o las mamachichos o la canción de las mamachichos o o lo de no cantar lo de no poder cantar esto a mí me ocurría en el coro ¿no? no me traumatizó pero bueno sí que me sí que yo lo recordaba ya de mayor y y bueno ya eran las compañeras de de mi colegio lo recordamos y por lo visto es algo muy habitual lo de que no nos ha ocurrido a muchos lo de que no nos dejara solo nos hiciera mover los labios y y bueno como son cosas que que las traje directamente de los de mis recuerdos y de los recuerdos de la gente de mi entorno pues ya partíamos igual con pues con con eso a favor ¿no? que 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 eran recuerdos muy concretos y llevados muy al detalle ¿no? ese detalle concreto de que no te dejan cantar que que tienes que mover los labios para aparentar ¿no? que que eres una niña estupenda y que es grupos un grupo de niñas maravillosas y y dulces y que cantan como los ángeles y bueno todo esto sí pero todo está tan integrado como que tiene función narrativa como como decías antes nada es gratuito no es una anécdota de bueno pues había niñas a las que no las dejaban cantar sino que tiene una función específica en la en la película que narrativamente está perfectamente utilizada hay hay algo yo recuerdo mucho ese año 92 concretamente si nos movemos en torno al al 92 yo entonces debía tener 24 creo y y y bueno pero he hablado con varias personas que han visto la 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 película que son de de mi edad y que vivieron todo esto que has reflejado en los 70 entonces todos coincidimos en que en que en que parece que los 90 eran como los 70 en los 70 había otras cosas que que llegaban no eran los preservativos no no eran las mamachicho no eran esa confluencia de de mensajes contradictorios como decías había otros porque efectivamente yo creo que el el colegio de de monjas es exactamente igual que era en 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 los 70 los mensajes eran lo que teníamos nosotros en torno al 75 naturalmente era la 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 muerte de Franco la llegada de la democracia programas en televisión que empezaban a contar que era el civismo desde un punto de vista democrático como se organizaba el parlamento todo esto para para niños y y jóvenes bueno y otros mensajes que serían también por otro lado rancios ¿no? esto esto es constante pero una vez más tengo la impresión de que contando una historia muy concreta muy situada en en un lugar en en Zaragoza en un momento muy concreto muy definido la historia es universal es decir al final todos nos sentimos celia recuerdo que había un comentario también el día de los lees entre el público que que comentaba que bueno hablaba de de la implicación de la mirada alguien que que dijo no recuerdo algo así como bueno es que hasta yo que soy hombre me he sentido identificado y y yo me sorprendió un poco el comentario porque yo decía hasta no naturalmente también es decir yo hombre me siento absolutamente identificado con celia y con todo lo que está pasando en la en la película porque al final la la identificación es en términos de de emoción y de y de palpar cosas que te interpelan directamente independiente de si eres mujer o hombre y y bueno al menos es como he pensado siempre yo veo una película de Davis y yo estoy implicado con Davis y me siento con Davis y vivo a su lado toda la toda la la historia y y bueno pero venía a decir esto porque pienso que que el gran valor de esta historia y por lo que me atrevo y yo nunca me he metido alta pero me atrevo a pensar que 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 a decir a expresar aquí en un público que estamos ante un clásico con 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 el tipo es ese estoy convencido de que por 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 el amor que se ha puesto en contar esta historia y y por eso de manera probablemente cinematográfica va a seguir interpelando generación tras generación no importa lo que cambie la sociedad que la esté percibiendo porque hay algo que está en el en el interior del ser humano y que la película toca y que eso es inmutable por eso los clásicos son clásicos por eso una tragedia griega no sigue tocando o una comedia y y creo que que creo no estoy convencido que esto lo tiene tu película y y y bueno pues no sé si puede estar sonando esto un poco a a que te estoy dando jabón o algo esto pero 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 hablo con el corazón en la mano acabo de ver la película esta tarde otra vez y y ya sé que la voy a volver a ver pues en en breve en cuanto pueda tener ocasión de pues muchas gracias por lo que por lo que comentas yo la verdad que que hay una cosa que sí que le he puesto mucho mucho empeño en la película y y es también que todo lo que tenía que ver con la emoción no más allá del colegio de monjas de del año 92 no más allá de todo esto que para mí es el contexto claro lo importante y y un poco lo que ha sido siempre el faro en todo el proceso ha sido la emoción y el viaje interior que hace que hace Celia y que yo quería colocarlo y esto siempre lo tuvimos también muy claro en ese momento de la preadolescencia en el que en el que empiezas a bueno la primera vez en la que algo tan sencillo como ir a hacer los deberes a casa de tu amiga o que te coloquen a alguien nuevo en a tu lado en el pupitre pues hace que tengas un clic ¿no? un clic que te despierte no que te cambie que una persona te cambie o que un día te cambie porque no no al final nos cambian eventos así muy pequeños hasta hasta edad pero sí que hacen ese clic y que y que despiertas y empiezas a a a descubrir bueno ese mundo pues que que para que muchas veces para los niños ¿no? pues en el caso de Celia pues está plagado de verdades por descubrir ¿no? que se le han ocultado pensando que es lo mejor para ella pero ese viaje emocional ¿no? para mí era lo era muy 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 lo más importante de todo ¿no? yo sabía que si sentía que si no había esa conexión con 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 Celia para mí la película no no hubiera hecho una ficción ¿no? hubiera elegido igual otro formato o hubiera escrito un ensayo ¿no? sobre cómo había sido mi experiencia en el año 92 creciendo pero sí que tenía ganas eso de poder conectar con con las personas que eran de la película a este nivel que ellos pudieran volver a su infancia a recordar estos momentos y a y a y a recordar la adolescencia como de verdad es ¿no? esos esos momentos llenos de dudas de miedos de euforia que creo que sigue siendo igual ahora y hace 30 años entonces bueno eso yo insisto mucho siempre y durante todo el proceso de promoción de la de la película también insistí mucho ¿no? que más allá del mensaje religioso o sea mensaje religioso quiere decir de la historia del colegio de monjas o de la España de 92 de la mirada política no para mí es lo que vive Celia y es lo más importante porque bueno yo como espectadora conecto con los personajes de las películas ¿no? y también y no sean hombres sean mujeres al final conectas con las vivencias y el espíritu de de bueno de las personas a las que estás viendo en en las imágenes sí la verdad es que al final la propia vivencia de Celia no deja de estar influida por por el entorno político social religioso y pero al final creo que es inmutable ¿no? que aunque que es inmutable la vivencia de Celia es decir esa vivencia se va a seguir dando en todos los niños de 11 o 12 depende del del momento aunque los inputs sociales religiosos o políticos puedan puedan variar pero pero la duda el aprendizaje el descubrir el secreto la herida el secreto familiar todo esto va con el ser humano ¿no? supongo y creo que ahí es donde está fantásticamente el dedo puesto en la en la llaga en todo lo demás también porque ya digo recuerdo aquella época bien yo era bastante más mayor que tú y pero y reconozco la época reconozco todo reconozco los espacios reconozco lo que se ve por la televisión es decir el trabajo de reconstrucción es magnífico o sea que sí no 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 sé estamos quizás Sara quiera empezar a pasarnos preguntas pues yo creo que tenéis a a a todo el los los escuchantes embobadas porque bueno la charla es que está haciendo un gustazo no sé si alguien de lo que está escuchando quiere lanzar alguna pregunta aprovechando que tenéis aquí a a Pilar y bueno y a Rafa por supuesto tenéis disponible sobre todo a Pilar es la única si alguien se anima a escribir alguna pregunta por el chat y yo mientras la gente se se empiece a animar y para que tampoco se haga excesivamente larga la la jornada así que quería Pilar un poco que que nos contaras en el momento en el que está ahora tanto la distribución de la película recordamos que todavía está en cines con lo cual quien no lo haya visto quien la quiera volver a ver tiene disponible la cartera todavía para hacerlo y bueno en este camino lo que queda de año de cada año que viene que tienes por delante con con las niñas y si estás preparando algún otro proyecto sí sí que estamos con otro proyecto ya y también ha sido una cuestión bastante bueno azarosa porque nosotros volvíamos de Berlín de la película todo preparar la película conseguir la financiación todo esto nos llevó bastante tiempo pero luego sí que sí que es verdad que terminábamos de rodar a finales de agosto y en febrero ya la presentamos en Berlín pero nada más volver de Berlín a los 15 días nos confinaron y yo ya tenía una idea que me había propuesto Valérie del Pierre porque la experiencia con las niñas con la película con Valérie del Pierre y Alex Lafuente de B Team ha sido muy buena y decidimos que queríamos repetir y teníamos una idea muy vaga en ese momento pero bueno durante el confinamiento nos pusimos a tope con esta versión y no no lo teníamos en el calendario pero a día pues el confinamiento hizo que a día de hoy tengamos ya esa primera versión y si todo va bien esperamos poder rodarlo pues de aquí a un año o sea en un año o una cosa así es una película que se llama La Maternal es un título provisional y y bueno pues repito repito eso con Valérie y con con Alex de B Team y ahí estamos ahí estamos dándole forma al guión nos pregunta Aurora García que cómo fue la financiación el proceso de financiación para las niñas cómo cómo fue el camino fue duro fue duro porque a ver aquí es muy curioso porque yo yo contabilizo si no me equivoco que fue como unos tres años en total tres cuatro años de desarrollo y es verdad que hay gente que me dice que es muy poco porque igual una película puede estar desarrollándose diez años no escribiendo el guión sino ya en proceso de desarrollo y de armado de de producción etcétera y y bueno sí que sí que fue fue difícil convencer a las instituciones que nos apoyaran y pues lo que comentaba antes hubo muchos noes por el camino y y hubo momentos también muy frustrantes de incluso casi plantearnos o plantearme yo si pues qué hacer no si vamos a hacer la película momentos en los que pensé que igual nos iba nos iba a hacer y por eso también yo creo que que hay que tener muy claro siempre que se quiere hacer una porque se quiere hacer la película porque yo creo que puede ser tan frustrante y tan difícil que que si no se tiene muy claro esto yo creo que el cuerpo no bueno la mente en concreto no no la aguanta y y luego bueno que poco a poco pues pues vas armando fueron entrando primero los primeros en entrar fueron a Aragón Televisión nuestro primer apoyo y y ahí pues pasito a pasito pues ya nos fueron apoyando yo me imagino que también tiene que ser difícil ¿no? el el decidir apoyar a alguien pues que va a ser su primera película que no sabe si va a funcionar o no bueno son muchos muchos elementos ¿no? muchos proyectos que se presentan esperamos no sé si no sé si igual estoy dando una respuesta como demasiado genérica no sé si es algo más específico de la financiación lo que quiere saber no sé el nombre de quien está preguntando Aurora Aurora comenta ayudas o subvenciones ah bueno pues ayudas hoy en día para para producir un largometraje pues hacen falta las ayudas estatales que son las del ICA las del Instituto de Cinematografía luego las propias que hay en cada comunidad autónoma pues las que por ejemplo en el gobierno de Aragón también hay unas ayudas específicas en la producción cinematográfica en Cataluña también y luego para armar esas patas de 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 la mesa de la financiación también es imprescindible hoy día que entre una televisión en nuestro caso fue Televisión Española que nos apoyó y y luego pues bueno tenemos eso la participación de de esto esto lo explicaría muchísimo mejor Valería o Alex pero bueno sí que las ayudas que nosotros recibimos fueron del del ICA del ICEC del gobierno de Aragón Aragón Televisión Movistar Plus y Televisión Española si no me equivoco tenemos varios estudiantes de guión conectados pero yo creo que son 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 tímidos entonces sí que es cierto que bueno que cualquier historia en este caso las niñas sobre todo parte de evidentemente de una inquietud muchas veces personal como has comentado y otras veces bueno circunstancial sí que me gustaría que les lanzaras muy brevemente también como una recomendación a estos estudiantes que están empezando a plantearse un guión que quieren escribir un corto o ir más allá ¿qué sería tu consejo estrella para para ellos? si se puede resumir tanto sí yo bueno yo primero también creo que depende de qué tipo de cineastas o directores o guionistas quieran ser si si quieren ser no sé dedicarse a un tipo de cine más bueno es que odio lo de las etiquetas yo pero para entendernos sí que hay que utilizar a veces ciertas palabras pero pues si lo que quieren es trabajar hacer proyectos que igual no sean tan personales sino pues guionizar los proyectos de otros o los productos de otros ¿no? una serie más mainstream o si son proyectos de estos que nacen de dentro ¿no? y que uno se bueno se necesita necesito hacerlos y siente esa urgencia por comunicarlos yo creo que ahí claro lo fundamental está en en no hacer nada que por hacer ¿no? nada por decir porque quiero hacer una película porque quiero estar en un festival porque quiero que nos cojan aquí o allá o yo creo que ahí es donde donde no tiene ningún sentido y es un desgaste psicológico grande y no 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 merece la pena ¿no? creo que sí que tiene que ser algo muy vocacional que yo entiendo que ya la gente que está estudiando esto es porque es algo ya vocacional ¿no? entonces preguntarse hasta hasta qué punto ¿no? es es va a existir ese grado de 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 implicación personal o va a ser más un trabajo ¿no? que las dos cosas son perfectamente legítimas ¿no? y pero pero eso yo creo que sí que es bueno preguntárselo y y luego bueno otro consejo que yo daría que no tiene que ver con la pregunta que me has hecho pero que viene a colación por algo que hemos hablado antes y que yo lo veo muy útil que tiene que ver con la financiación y es que yo sentí que fue fue súper útil a la hora de armar el proyecto darle un poquito más de peso de cara a las subvenciones y darle más consistencia fue presentarnos a laboratorios de guión y a y a foros de coproducción yo me hice un me hice un Excel hace tres años tres o cuatro años con todos los talleres que encontré de guión desde los más grandes como puede ser Torino Film Lab la Cine Fundación de Cannes que nos dijeron que que no a los más pequeñitos que igual pues podían ser cuatro horas un día todos ¿no? y y y la verdad que esto fue muy útil al nivel de desarrollar el guión y luego porque son son pequeños sellos de de garantía ¿no? o sea de como certificados de vale este proyecto ha estado aquí y bueno y de cara a que sobresalga sobre otros pues puede ser un plus ¿no? puede que no lo sea también ¿eh? que sobre todo depende luego del contenido y de pero sí que sí que creo que todos estos laboratorios de escritura son súper interesantes y luego además que conoces a mucha gente con la que compartir todas estas inquietudes e incluso con quién colaborar Sí en el sentido hay otra pregunta de Sara Molina también relacionado con consejos para ser guionista sobre todo si tienes claro que no quieres dirigir solo escribir ¿cómo es importante contactar con otros perfiles? entiendo que que se referirá a contactar con perfiles más técnicos de dirección si es interesante o no la hora de plantear un proyecto cuando tú no vas a ser quien lo dirija no sé si te has visto en esa experiencia también y puedes hacer alguna recomendación Perdón Sí la verdad es que aquí estamos más acostumbrados a la figura del director guionista incluso puede ser no es por desanimar a Sara pero puede ser un poco más difícil a veces sobre todo en el largometraje yo creo que en televisión quizás hay más más oportunidades y yo en mi caso por ejemplo sí que he trabajado en un par de proyectos como co-guionista pero curiosamente han sido proyectos a los que he llegado a través de eventos de este tipo que estoy hablando de un director que he conocido o una directora que he conocido en un taller de desarrollo de guion que hemos conectado a nivel profesional y me ha propuesto co-escribir por eso yo siempre creo que estar activo y estar conociendo gente eso siempre nos va como lo he dicho antes en la CAM de meterse en todos los cortos posibles yo creo que esto es un trabajo que no funciona por currículums yo creo la mayor parte de las veces en el 99% de las veces yo diría que a nadie le llaman por entregar un currículum sino porque ya poco a poco te vas introduciendo en el mundo laboral colaborando ofreciéndote entonces por eso creo que es tan importante participar en todo este tipo de cosas que nombro y luego bueno yo creo que pues sobre todo a ver la pregunta ¿qué me recomiendas en este caso? contacto con gente de otros perfiles es que yo creo que esta palabra también que ahora se utiliza tanto que está tan de moda la de networking yo creo que es que es esencial yo por ejemplo recomendaría a Sara que intentara si es que no lo ha hecho ya buscar todos los programas que haya como por ejemplo el Script Station de Berlinale Talents ¿no? que son programas que es verdad que son muy competitivos que es muy difícil que te seleccionen pero seleccionan cada año a 20 ahora no me acuerdo 15 o 20 personas y que sirven precisamente o sea el único fin que tienen estos programas es poner en contacto a los profesionales de los diferentes sectores ¿no? o sea o equipos a directores de fotografía con directores a directores con guionistas a actores con directores y está pues este de Berlinale aquí en Cataluña pues tenemos a Donas Visuals Cima Mentoring es otro programa que existe está la incubadora de la ICAM está las residencias de la academia hay muchísimos muchísimos programas muchísima oferta lo único que es eso que hay que trabajar mucho hay que presentar un tratamiento un guion y ser muy perseverante porque de verdad para un sí antes recibes 20 no es igual me estoy quedando corta pero yo creo que es el mejor camino el participar en este tipo de talleres muchas gracias Pilar pues bueno no sé si llevamos ya una hora y media y no sé si queréis comentar algo Rafa y Pilar para cerrar recuerdo a los que nos escuchan que bueno que en pocos días subiremos esta charla completa a YouTube así que podéis revisarla y aprovechar todos los consejos la experiencia que ha comentado Pilar para para ponernos todos al día yo me quedo con con esta última reflexión tuya Pilar que es bueno hay que insistir hay que perseverar y tampoco desanimarse ante los noes que probablemente sean muchos pero bueno si tienes el camino claro seguro que en un momento dado vas a llegar a la meta o al inicio de otro yo lo reconozco que hay muchos noes y que a veces es muy frustrante porque has trabajado muchísimo y aparte también no lo digo desde la queja sino para para reflejar cómo es la realidad que muchas veces también pues es un lo decíais a del Codiset que hacer cine también es un acto de fe porque estás dos tres años dedicándole tu vida y tu trabajo o haciendo una apuesta profesional por un proyecto que igual no sale y que y que se queda en un cajón y yo creo que no es para nada es un pensamiento pesimista sino al revés como que que un solo no no nos haga venirnos abajo pues que habrá no es pero luego lo que importa es que haya un sí y que ese sí lo utilicemos bien y bueno y recomiendo a la gente hay una página web de Europe Creative Desk pero que es la página web que incluso tiene un listado de todos los programas de formación de los que estoy hablando lo digo porque es que esto yo de verdad que lo veo súper útil para conocer gente perdón para conocer gente para bueno para conocer gente el networking del que hablaba y para empezar ¿no? hay otro también programa de Nisimasa para guiones de cortometraje vamos y creo que esa es la que lo de enviar currículums también se podía hacer pero creo que creo que no no es tan útil menudo rollo he metido no 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 estoy tomando nota mental bueno pues si os parece lo dejamos aquí y bueno os daré las gracias también por el chat Laura García Andreu y a toda la gente que estaba aquí escuchando nada ha sido un placer tenerte Pilar tenerte a los dos y gracias Rafa por bueno por dar el impulso a estos encuentros próximamente os anunciaremos las siguientes fechas y los siguientes invitados e invitadas y bueno los hemos estrenado con Pilar que yo creo que va a ser como nos va a dar suerte ya para para todo el curso ojalá sin duda os animo a todos ya todas a ir a ver las niñas si no las habéis visto todavía y si la habéis visto volver porque creo que es una película como decía Rafa que va a ser un un clásico y un referente para para esta generación y para también este año tan extraño que que estamos viviendo y que bueno que nos da estas alegrías como como son estas obras maravillosas así que si alguien no ha visto las niñas por favor id corriendo al cine porque no podéis vivir sin ver las niñas eso es así no os vais a arrepentir pues oye muchísimas gracias por invitarme por la charla muchas gracias a Rafael que ha sido un placer y eso a todos ha sido mío un gozo nada ya sabéis dónde estoy y cualquier otra charla que queráis tener yo aquí estoy pues nada un abrazo a todos y nos vemos en la próxima muchas gracias ojalá pueda ser presencial ojalá ojalá presencial nos podamos muy bien muchas gracias un abrazo a todos igualmente Pilar un abrazo Sara un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo